El editorial con el doctor César Augusto Alarcón Costa, mírelo también en nuestra página web www.rtu.com.es El editorial Señoras y señores, una ecuatoriana extraordinaria, joven, ecuatoriana, pero de talla mundial. Marta Fierro Vaquero, la ajedrecista ecuatoriana que en este año 2010 va a disputar el título de campeona mundial del deporte ciencia. Esto es motivo de orgullo para todos los ecuatorianos. En el 2008 hizo un excelente papel en China. Luego este mismo año, en las competencias de Cali, triunfó como campeona panamericana y se le llamó la dama panamericana. Hoy ha sido escogida por el organismo mundial de ajedrez para que participe por mérito propio en el campeonato mundial que tendrá lugar en Turquía a fines del 2010. ¡Brillante! La pregunta es, ¿qué hace el Ecuador por Elia? Porque Elia, por el Ecuador, nos está dando un brillo excepcional. Pero de sus palabras, hay que recoger el pedido que hace de que se apoye por parte del gobierno, por parte de los organismos que tienen que ver con el deporte, al desarrollo del ajedrez en el Ecuador, al apoyo real y efectivo para estos deportistas extraordinarios. Marta Fierro, en los últimos años, está radicando en Italia. Y en Italia recibe apoyo. Y en Italia hay reconocimiento. Cosa que no se lo hace en su justa medida en el Ecuador. Esto sí debe llamarnos la atención. Elia es orgullosa de ser ecuatoriana y así lo ha dicho. ¡Juega con los colores de nuestra bandera! Una mujer íntegra. Una mujer inteligente. Una mujer leal y patriota. El Ecuador está en deuda con Marta Fierro Vaquero. Elia es nuestra porta estandarte. Debemos estar, como nación, a la altura de sus éxitos y ejecutorias. El Editorial, con el doctor César Augusto Alarcón Costa. Mírelo también en nuestra página web, www.rtu.com.es El Editorial. Más información www.rtu.com.es Más información www.rtu.com.es Más información www.rtu.com.es